Música Hemos establecido cláusulas sociales en las contrataciones administrativas y están dando resultado y así vemos como entidades vinculadas al movimiento asociativo, a la propia Esprona, acceden a contratos públicos en materia de comedores escolares y otros, etc. Bueno, cara al futuro yo me voy a centrar también en este mismo objetivo. Si la próxima legislatura en Castilla y León, con el esfuerzo de todos, yo me refería ayer a ello, para empezar la primera gran medida, el primer gran acuerdo del diálogo social, una nueva estrategia de empleo y desde luego lo que tiene que ser un gran pacto político del nuevo parlamento en favor del empleo de los castellanos y leoneses, también tienen que estar ahí perfectamente incorporadas las personas con discapacidad. Y por tanto yo me voy a limitar a lo que pueden ser dos propuestas en las que vamos a trabajar, si tenemos la confianza para gobernar las impulsaremos y si no las compartiremos también y las pondremos en marcha. La primera va a ser la de completar ese sistema de itinerarios de empleo. Yo creo que ese sistema, de la misma manera que en otros ámbitos hemos puesto en marcha, pueden determinar el cierre de una auténtica carrera profesional para las personas con discapacidad, a las cuales orientamos hacia un trabajo a través de los itinerarios de empleo. Y en segundo lugar, creo que podemos y debemos hacer un esfuerzo mayor para potenciar todavía la actividad de los centros especiales de empleo. Yo ya me he referido en público a esta medida y por tanto vamos a ampliar del 50 al 75% la financiación pública de los costes salariales de las personas con discapacidad severa que a partir del comienzo de la próxima legislatura contraten los centros especiales de empleo. El objetivo es pasar de esas algo más de 4.000, 4.200 personas que en este momento tienen actividad en esos centros a la cifra redonda de 5.000 personas con discapacidad en unos centros especiales de empleo que son un orgullo, un orgullo de integración, que tienen dificultades pero a los que tenemos que seguir apoyando por todos los motivos. Dicho lo cual, yo deseo que tengáis hoy una feliz fiesta. Yo modestamente les voy a acompañar durante la primera hora, dos kilómetros, en fin, tampoco, no hay que apurar, pero de verdad creo que va a ser una fiesta porque además el Ayuntamiento de Valladolid acompaña con un día estupendo la competencia como todo el mundo sabe su vida. La competencia como todo el mundo sabe su vida.